León, la mejor delantera con 39 goles, en contra de Venados de Mérida, la mejor defensa recibiendo apenas 6 goles en el torneo, se enfrentarán este fin de semana en Noucam, lo que lo convierte en el mejor partido de la última jornada en la Liga de Ascenso, y se convierte para León en el mejor sinodal para el inicio de la liguilla dentro de 15 días. En el entrenamiento que se llevó a cabo en el estadio Noucam, el central Nacho González habló de la importancia del partido ante Mérida. En la práctica, los jugadores hicieron un acondicionamiento físico por espacio de 20 minutos para después practicar algunos tiros al marco. Sí, es un equipo difícil que viene haciendo las cosas bien, por algo está en segundo lugar, nosotros también somos un equipo que venimos haciendo las cosas bastante bien, y yo creo que qué mejor cierre de torneo que con el segundo lugar. Y algo, parámetro para el guía, porque son los mejores equipos de la Liga. No, no parámetro, yo creo que el parámetro en sí fue cada partido, desde la jornada uno, yo creo que fuimos mejorando bastante cosas, hoy estamos bastante firmes en lo que queríamos, y nos puede servir más que nada, más que parámetro, más que eso, nos puede servir para los dos equipos de entrenamiento, como para ellos enfrentar un puerto de final y nosotros lo hacemos. Para m.com.mx, Hugo Vázquez.